Un día muy especial para toda la programación de Radio Mujer, para nosotros el ofrecerte, estamos comprometidos contigo, con tu salud, con tu calidad de vida, toda la estación y nos da mucho gusto poder sumarnos como unitario en este programa de Emprende Mujer a estos temas tan especiales preparados para ustedes, porque sí es alarmante, digo, sí, mucha gente dice, vaya, es mucha información en todos los medios, pero así precisamente es de alarmante cómo ha estado avanzando esta enfermedad de cáncer de mama y este programa de Emprende Mujer se suma. Ahora en el ámbito laboral, muchas veces vamos a ver cómo lo ha vivido la paciente una vez que es diagnosticada, pues es obviamente un cambio de vida y bueno, afecta a su vida laboral, a su desarrollo personal, desarrollo profesional y bueno, pues pensando también que muchas veces son las personas que son las proveedoras principales de casa o incluso contribuyen, como lo hacen muchas de las mujeres en nuestro país y vemos cómo, vamos a ver cómo se ve afectado esto en el caso concreto del cáncer de mama, hablando de muchas enfermedades, pero en el caso concreto de este padecimiento, cuatro de cada diez mujeres en promedio fueron víctimas de discriminación laboral en el año 2013 y esto es según datos de la Fundación Edificando Vidas, un organismo que brinda apoyo integral a pacientes con cáncer. También tenemos información o hay desinformación también por parte de las personas, bueno, de saber tanto del empleador, de la persona, ahora el patrón que no está muy informado o que no lo ve muy frío, fríamente de saber que la persona va a estar ausentándose porque tiene que atender sus tratamientos y bueno, pues vamos a ver cómo también podemos recibir o si es de ley, vamos a conocer esta parte de, vamos a ver de esta parte laboral, cómo afecta el cáncer de mama y para ello tenemos en cabina a un especialista, a un investigador que le agradezco mucho que regrese aquí al programa, en algunas ocasiones ya había sido colaborador, este programa tiene ya aproximadamente cuatro o cinco años ahorita y dentro de eso, bueno, sí, hemos tenido el gusto de compartir micrófono con el maestro Guido Bugarín Torres, él es investigador adscrito al Departamento del Área de Derecho Social del Centro Universitario de Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola Claudia, ¿qué tal? Buenas tardes, pues al contrario, muchas gracias, un placer estar nuevamente aquí en esta cabina y bueno, a la orden y ojalá que los comentarios que podamos vertir sean de interés y que realmente las mujeres que pudieran estar en un estado de discriminación laboral frente a este padecimiento, el día de hoy quede algo aclarado sus dudas. No, y ya la invitación a que se sumen, si es que están en una situación así, todas las inquietudes que tengan en torno a, bueno, las líneas telefónicas de aquí de cabina son a su disposición, que es el 3122-1190-3647-1883. También tenemos un WhatsApp a su disposición, que es el 3338-223208. Podemos pasar los comentarios anónimos si ustedes lo desean, todas las dudas que tengan en torno al área laboral. Con gusto podemos nosotros darles nuestra mejor orientación, que esperando que sea de utilidad para ustedes. Así es que bienvenidos a este espacio, reitero, es Emprende Mujer. Agradezco mucho al equipo que hace posible este programa, Arturo Cervantes en la parte operativa, a Jessy Orozco en las líneas telefónicas, a César Paz cuidando los detalles de esta transmisión que hacemos simultáneamente a nuestra página www.radiumujer.com.mx Y yo soy Claudia Arias y como todos los días, de lunes a viernes, estamos contigo acompañándote y en este día, pues en este día tan especial que, bueno, pues es un gusto podernos sumar el día de hoy a este programa. Entonces vamos comenzando. Cuando sucede que es diagnosticado una paciente, sabemos que suceden muchas enfermedades, pero en el caso de hoy que nos vamos a enfocar al cáncer de mama y empiezan estos ausentismos, ¿es parte de su derecho? Bien, yo quiero primero hacer breves acotamientos de orden legal que a lo mejor pudieran a la radioescucha ubicarle en su concepto. Primero, el trabajo es un deber y una obligación, pero también es un derecho. Todo mexicano tiene el derecho a un trabajo digno y decente. La ley federal del trabajo lo establece. También establece que no debe de haber discriminación por concepto de edad, de género, de raza, de religión, y en este caso también incluye una discriminación por concepto de salud. La mujer no pide. La mujer no desea enfermarse. La mujer tiene el derecho de tener una asistencia social por ley. Es el seguro social. Y en consecuencia, tiene esa garantía de que su tratamiento sea prácticamente revisado y que tenga un diagnóstico y una continuidad para su salud. También entendemos que hay algunos regímenes de seguro social que no cubren este tipo de enfermedad, que orillan a la trabajadora a buscar alivio, consultas fuera del área de seguro social. Pero en el caso particular, yo quiero decirle a la red de escuchas que toda mujer que lamentablemente padezca de este mal no tiene por qué tener ninguna discriminación ni violencia laboral en el desempeño de la misma. ¿Qué quiero decir con esto? El patrón está obligado a permitirle las salidas o las ausencias cuando la mujer esté sometida a un tratamiento de esa naturaleza. no es un capricho, no es una cuestión que la mujer quiera faltar por faltar y tú lo decías atinadamente, muchas de ellas son el sostén y el soporte de la familia. Entonces yo no puedo como patrón descontarle el día o sumarle faltas que vayan acumulando la posible causal de rescisión porque estuvo yendo a consulta o a tratamiento. Este es un derecho consagrado que tiene todo trabajador y en el caso particular, la mujer que padece de esa enfermedad. Lo que sí yo recomiendo y sugiero es que la trabajadora que se encuentra en esa situación dé conocimiento al patrón de la enfermedad que está padeciendo para que el patrón a la vez entienda que la trabajadora va a tener ausencias laborales pero no generadas por una cuestión de orden personal sino por cuestiones médicas en atención al padecimiento que ella padece. Entonces sí es un derecho de la madre trabajadora y de la trabajadora en sí. En el caso, bueno, nuestro estado no esperamos en un momento más que tendremos también, les comparto intervención de parte de CONAPRED este Consejo Nacional para Prevención de la Discriminación que esperemos que nos pueda compartir información cómo está nuestro estado en torno a esto si este tipo de discriminación, bueno, qué tan común es en las empresas tanto privadas como en las de gobierno pero pues el día de hoy este es el tema y esperemos que también te sea de utilidad y que puedas hacernos llegar tus comentarios al 3122-1190-3647-1883 Vamos a un corte, es muy breve y volvemos Tú escuchas Emprende Mujer Estamos de regreso a una la tarde con 19 minutos Tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer, el sexto sentido de la radio El día de hoy hablando de, nos sumamos como programa de radio dentro de la programación de Radio Mujer nos sumamos a esta programación especial que estamos llevando hasta ti este día precisamente con nuestro fin de que mejores tu salud de que puedas prevenir en caso de que lamentablemente ya seas paciente con esta enfermedad bueno, pues tengas más información para poder mejorar tu calidad de vida y en el entorno laboral, bueno, es también un tema muy importante porque, bueno, pues lo reiteramos muchas de las mujeres son proveedoras principales de casa cooperan también con llevar en otros casos y pues todo eso se ve afectado se ve afectada tu nivel personal, el familiar y todo el entorno que te rodea incluso, pues en este caso, el laboral porque muchas personas han perdido su trabajo una vez que son diagnosticadas porque saben malamente bueno, no tienen apoyo de las empresas y dicen, pues saben que no van a ser unas personas productivas por eso dedicamos el tema el día de hoy a la discriminación laboral por ser paciente con cáncer de mama y tenemos un whatsapp te recuerdo, tenemos en nuestra vía de comunicación un whatsapp aquí en cabina para que te comuniques con nosotros a través de mensajes escritos desde tu celular y nos dice este mensaje es de la terminación 2328 es un celular no nos pone su nombre pero dice me parece muy importante defender a la mujer enferma de cáncer ante un entronque laboral y un total apoyo del gobierno porque es muy cierto como mujer no pedimos esta enfermedad gracias por tomar este tema tan amplio felicidades al invitado por su aportación no al contrario muchas gracias a ustedes y cualquier inquietud cualquier que quieran compartir cualquier testimonio con gusto igual lo pasamos anónimo no hay ningún problema nos interesa enriquecer con tus aportaciones y retomando también tenemos nuestras líneas en cabina 3192-1190 te las reitero 3647-1883 una vez que es diagnosticada la persona es un shock muy fuerte y empieza este problema interno si claudia mira aquí tendríamos que entrar a a la cuestión social y familiar primero como tú lo mencionas entender y vivir con un diagnóstico de que tienes esta enfermedad es un problema individual primero y tienes que procesarlo dos la familia ¿por qué? porque puedes destrozar todo un concepto familiar generado por la impresión de la noticia y tres viene el efecto social y ahí entra la cuestión laboral entonces ¿qué mujer produce cuando padece este mal laboralmente hablando? y si a eso le sumas la presión el hostigamiento y la discriminación por parte del patrón y que muchas veces no es el patrón sino tu entorno laboral tus compañeros de trabajo también pues obviamente esa mujer va a ser cero productiva porque trae un problema individual trae un problema familiar y trae un problema ya de orden social yo haciendo una reflexión de esta naturaleza aplaudo todo lo que tenga que ver con ello el problema es que no es suficiente no es no estamos haciendo lo suficiente para poder atacar esto que propondría yo por ejemplo una invitación a la autoridad laboral en este caso a la secretaría del trabajo a que se sume a campañas de concientización en convenios y acuerdo con las cúpulas empresariales para que juntos conlleven y que difundan cuáles son los derechos y cuáles son las alternativas que tiene una madre una mujer trabajadora frente a un padecimiento de esta naturaleza que también intervengan las asistencias en este caso el seguro social el Issste o la propia iniciativa privada a través de los distintos hospitales para despertar conciencia social de que esto es una circunstancia que se tiene que atacar de fondo y darle a la madre trabajadora la garantía la tranquilidad de que tiene su derecho consagrado hasta el último momento si es que la enfermedad avanza de tal forma que el día de mañana llegue lo inevitable pero que no se sienta parte de toda la carga con el temor de que la van a despedir y que existan sanciones en contra del patrón o de los compañeros en caso de una discriminación pero no tanto que existan en el marco de la ley sino que tenga la garantía la trabajadora de que va a acudir ante la autoridad y que va a ser escuchada y que realmente su queja va a tener un efecto y que no quede simple y sencillamente como una queja al aire y decir bueno nosotros la llamamos vamos a investigar y que no pasa absolutamente nada quién es la perjudicada la trabajadora y la familia y los dependientes y en su concepto la sociedad ¿por qué? porque nadie quisiera vivir algo en lo particular ¿no? hay sanciones ¿qué tipo de sanciones? la ley la ley laboral como tal no te especifica un artículo un apartado un inciso que diga que el patrón que castigue se le castigará con una sanción pecuniaria no lo existe como tal simple y sencillamente la ley laboral habla de derechos y obligaciones de patrón y de trabajador y dentro del capítulo de las obligaciones de los patrones precisamente está brindarle al trabajador todas las facilidades frente a este tipo de circunstancias y también quiero ser muy puntual no busquen en la ley federal del trabajo repito un artículo un apartado un inciso que lo busquen porque a veces nos vamos a la ley porque queremos encontrarlo literalmente no, viene en el contexto del análisis y ahí el patrón tiene la obligación y el trabajador en consecuencia el derecho de que se respete esa parte de salud para que no le vaya a generar una falta o una consecuencia de orden laboral es decir si tengo que ir a consulta y en mi horario laboral el patrón está obligado a darle el permiso para que vaya la trabajadora a su consulta sin que le pueda descontar o fincar algún tipo de multa o recargo ¿por qué? porque es parte de su obligación y es un derecho del trabajador consagrado en la ley y también en la constitución porque es un derecho fundamental que tenemos todos los mexicanos a la salud y eso no se debe de perder de vista el factor clave es la comunicación comunicación yo no resulta de que no le digo a mi patrón que estoy enferma el patrón como se va a enterar entonces empiezas a faltar empiezas a faltar empiezas a acumular faltas inasistencias injustificadas por vergüenza por pena por lo que guste siquiera y hay una fracción de la ley que te sanciona si llegas a cometer más de tres faltas en un término de 30 días y si el patrón ignora que tú estás enferma y faltas y faltas y no justificas por miedo vergüenza lo que gustes pues el patrón tiene el derecho ojo el derecho de rescindir la relación laboral y sería demasiado tarde que tú le dijeras después de las cuatro faltas oiga es que fíjese que estoy enferma ahí yo ya pelaría la cuestión moral del patrón pero legalmente hablando no puede reinstalarla y regresarla porque no le confió no le informó no le comunicó que ella está padeciendo una enfermedad de esa naturaleza y fíjense que es una una gran ventaja el tener esta mantener esta comunicación la invitación a hacerlo porque así también va a considerarse el equipo de trabajo que puede apoyarte en este caso en estas ausencias a sacar tu trabajo claro digo para que no no este para que el patrón también sienta bueno que es una forma de buscar soluciones a ese apoyo que se debe de tener sí porque el patrón desgraciadamente y no generalizo porque cometería una imprudencia y un error pero muchos patrones ven al trabajador con signo de pesos entonces un trabajador que te falte un día tú ya le estás viendo una cuestión de pérdida económica aparte estás pagando seguro social aparte estás pagando afores aparte estás pagando infonavides es decir lo ves como una carga porque ese día no te está produciendo lo que no estás viendo es la consecuencia o el motivo de la ausencia de la trabajadora y en este caso estamos hablando de cáncer no estamos hablando de unas amígdalas eso es una cuestión delicada que el patrón tiene que entender y tiene que saber por eso yo sugiero a todas las trabajadoras que puedan padecer de esto este inclusive hasta los propios hombres que lo notifiquen que se lo informen inmediatamente al patrón para que este tenga conocimiento de la enfermedad si el factor humano dentro de nuestra empresa no hay que perderlo de vista si hemos sabido que hemos escuchado testimonios de una de nuestras mujeres de éxito que nos ha acompañado que dice yo veía la empresa como mi familia y la empresa me vio como número pero también eso es una llamada de atención también para estos emprendedores los empresarios que bueno el factor humano es indispensable en nuestra empresa y hay que verlo como tal y no nada más como números en este caso reiterando la invitación a hacer conciencia de la comprensión ante este padecimiento y las ausencias que debe de tener para atenderse la paciente de cáncer en este caso bueno cuando trabajan y colaboran para nosotros al regreso a la pausa continuamos con más y esperamos también poder hacer concretar el enlace que tenemos con APREP que nos va a hablar del servicio que ofrecen para y en qué casos puedes acudir a ello al regreso a la pausa y continuamos también con más información con nuestro invitado especial del día de hoy así es que vamos un corte es muy breve y volvemos tú escuchas Emprende Mujer una de la tarde con 35 minutos agradeciendo tu sintonía y tu preferencia al 1040 de amplitud modulada Radio Mujer el sexto sentido de la radio en la ciudad de Guadalajara y transmisión simultánea en nuestra página de internet www.radiomujer.com.mx el día de hoy hablando de discriminación laboral por ser paciente con cáncer de mama que este tema yo creo que nos da mucho de que hablar y una de las opciones donde me gustaría bueno dar a conocer que a lo mejor si no estás familiarizado que existe este consejo nacional para prevenir la discriminación que es con APREP y que yo le agradezco mucho a Carla Calcaneo que está con nosotros vía telefónica precisamente de este consejo que ella es directora de quejas del Consejo Nacional para prevenir discriminación Carla muy buenas tardes buenas tardes y muchos saludos a quienes nos escuchan no muchas gracias Carla muchas gracias por tomarnos la llamada fíjate que estamos el día de hoy aquí en este espacio de Emprende Mujer es un programa de radio dedicado al emprendurismo y que consideramos muy importante también hacer saber esta información acerca hemos visto información arrojado en los medios de comunicación referente a la discriminación pero en el caso bueno sabemos que podemos encontrar una alternativa en cuanto a acercarnos con ustedes y tener información desde que es la discriminación y de que podemos hacer que es me puedes decir que servicios podemos encontrar ahí con ustedes en CONAPREP claro es muy amplio los servicios el principal es que pueden acceder a orientación si ustedes tienen dudas acerca de si se presenta un caso de discriminación pueden contactarnos doy los teléfonos al 52-6214-90 extensión de 54-18 54-19 54-21 y entonces ahí pueden tener orientación jurídica para ver si su caso encuadra en discriminación si sí encuadra en discriminación desde el ámbito de competencia del consejo se radica una queja y por ende un procedimiento que tiende a garantizar los derechos de las personas víctimas de discriminación a su vez pues pueden acceder a materiales sobre discriminación a cursos de sensibilización sobre el tema en fin es una serie de servicios que brinda el CONAPREP los cuales pueden consultar en la página web www.conapreps.org.mx y en el caso no sé si tendrás cifras a la mano en torno a enfermedades ¿tienes algún dato que nos puedas compartir? Mire, sí en 2014 se recibieron 175 quejas imputables a particulares o a personas servidoras públicas federales donde el motivo de discriminación fue la condición de salud y les pongo algunos ejemplos por ejemplo personas a las que se les negaba el acceso la permanencia o el ascenso al trabajo por su condición de salud o bien se les denegaba el acceso a sus prestaciones a las condiciones laborales equitativas igualitarias dignas o incluso donde se violentaba su condición de salud o a su vez se les excluía o eran sujetos de rechazo por su apariencia física porque sabemos que muchas veces una condición de salud hay cambios incluso en la apariencia física de la persona y esto tenemos casos documentados donde incluso las personas se les llevaba que se les despedía injustificadamente y precisamente la discriminación es eso es un trato diferenciado injustificado que violenta derechos y atenta contra la dignidad de la persona en este caso por su condición de salud y fíjate que me gustaría que repitieras los datos donde si hay alguna persona del auditorio que se considera que está haciendo ya esta víctima de discriminación en este caso que nos ocupa el entorno laboral pudieras repetir los datos y qué es lo que necesitarían de ahora sí referencia para llevar a cabo este aviso que les hacen a ustedes claro mire repito los datos es el teléfono 52 62 14 90 extensión 54 18 54 19 54 21 también nos pueden mandar un correo electrónico a quejas arroba conapred.org punto mx o consultar nuestra página donde pueden allegarse de mayores datos en www.cunapred.org punto mx tenemos oficinas aquí en el distrito federal pero tenemos un alcance nacional por eso estas vías de contacto y la persona simplemente pues requiere de tener a la mano como los datos del centro de trabajo donde se está discriminando sus datos y darnos elementos sobre los hechos para nosotros poder brindar la orientación correspondiente nuestros servicios son totalmente gratuitos y no se requiere contar con una abogada o abogado porque precisamente aquí en el consejo se les orienta jurídicamente en torno al planteamiento que nos formulen reiterando entonces que atienden a cualquier parte de la república todo se centra con ustedes exacto es una de las opciones hay otras instancias que pueden conocer de violaciones a los derechos laborales pero en este caso pues es un organismo especializado a nivel nacional que busca contrarrestar y sobre todo también prevenir la discriminación en el ámbito laboral entre otros motivos por la condición de la salud de las personas que sepan las personas que está prohibido discriminar y que hay instancias como el CONAPRED que pueden escucharlas y garantizar sus derechos muy bien pues creo que nos quedó muy clara la información y la invitación también para si estamos padeciendo en este momento estamos pasando un momento así bueno que sea una opción el Consejo Nacional para prevenir la discriminación el acercarse con ustedes a obtener esta información a levantar una queja y por supuesto que sirvan de acompañamiento en este proceso de con los pacientes en este caso reitero el tema que nos ocupa discriminación laboral por ser paciente de cáncer de mama muchísimas gracias Carla Calcaneo directora de quejas del Consejo Nacional para prevenir la discriminación al contrario muchas gracias y bonita tarde muchas gracias abrazo hasta la Ciudad de México y saludos a Xochitl por favor gracias hasta luego nosotros continuamos aquí en Radio Mujer aquí en la Ciudad de Guadalajara con el tema que nos ocupa y este que estamos mencionando que si te perdiste la información ahorita con gusto tenemos conservamos el dato aquí en cabina para que bueno pues lo puedes solicitar a Jessy con gusto te lo compartimos más vale tener este tipo de información y con gusto también vamos a platicar al ratito hay otras opciones también donde nos podemos acercar para pedir ayuda y bueno y nosotros también poder compartir lo que nos sucede en el entorno laboral y bueno algún comentario antes de irnos a la pausa tenemos dos minutos bueno yo escuchando ahorita a Carla efectivamente es una alternativa que a mi en lo personal como parte de un de una entidad federativa es una buena intención sin demeritar la noble labor que tiene el CONAPRES pero híjole hablar de que tiene una cobertura nacional realmente sería no creo sin dudar de la capacidad de respuesta que tenga el consejo pero no creo que sea una medida muy recomendable cuando ya el trabajador en este caso la trabajadora ha sido víctima de discriminación yo más bien veo que el consejo entraría como una parte preventiva cuando empiezas a sentir como trabajadora que tus condiciones laborales a causa de tu enfermedad ya están sufriendo alguna alteración entonces yo tengo que ir a solicitar la asesoría que es muy valiosa pero repito en una etapa de prevención el problema es que muchas veces no te avisan y cuando te dicen las cosas a rajatabla pues ya no tienes en este caso al CONAPRES como un mecanismo de prevención sino tienes que actuar ya para jurídicamente para poder hacer que alguien haga valer tus derechos laborales ¿no? y creo que ahorita pudiéramos hablar porque es muy interesante decirle a la mujer que tiene derechos ahora hay que decirle donde los puede llevar a cabo ejercer y si me gustaría que lo hiciéramos a regreso a la pausa para dar oportunidad de que se acerquen su libreta de notas para que puedan tomar ahora si una vez dados los datos para que pues uno nunca sabe la enfermedad no la llamamos ¿no? entonces hay que estar informados y la información y la comunicación son factores claves en este en estas circunstancias vamos un corte tú escuchas Emprende Mujer a través de la señal del 1040 de amplitud modulada Radio Mujer el sexto sentido de la radio soy Claudia Arias y regreso una de la tarde con 50 minutos según se desprende un estudio de la Federación Española de Cáncer de Mama que bueno este sí fue un estudio realizado en Europa pero bueno pues también podemos nosotros considerar que son cifras que se pueden parecer a las de nosotros o las circunstancias parecer parecidas a las de nosotros y en este estudio se desprende la información que en el ámbito laboral es uno de los que se ven más afectados dentro del contexto social y personal de las pacientes con cáncer de mama padecer esta enfermedad supone sin duda un importante freno al desempeño de la actividad profesional que a largo plazo bueno conlleva efectos negativos en la continuidad movilidad y la promoción y las condiciones en el trabajo por ello es un factor muy importante el hablarlo el día de hoy no dejarlo pasar considerarlo y la comunicación ya lo hablábamos en el programa el factor de comunicación desde el primer momento que empiezas a tener el malestar tu primera cita o tus primeras citas hacerlo saber a la empresa ¿no? a la empresa donde estás trabajando esa información va a ser parte fundamental para el apoyo que puedas recibir ¿no? recordemos también hay que acercarnos no a veces los patrones no van a adivinar que está sucediendo sabemos que es un shock sabemos que es un impacto personal muy fuerte donde pues en lo que lo asimilas dices no quiero que nadie lo sepa y empieza quizás algunas citas vas misteriosamente ¿no? pero sí es importante que puede ser ese principio y que ya retomando lo que nos decía nuestro investigador el día de hoy que puede coincidir con esas tres ausencias que se hagan en ese periodo donde ya el patrón con justa razón pues ya pueda ver pueda cancelar el contrato ¿no? cuando pues uno no se puede anticipar y esa comunicación es la que nos va a apoyar desde un principio ¿no? va a ser a nuestro favor el poder conciliar ambas partes ¿no? yo para efecto de que pudiéramos cerrar bien esta este programa yo creo que la mujer le tiene mucho miedo en esa libertad de comunicación le tiene miedo al que dirá el patrón es decir si le digo desde ahorita entonces desde ahorita voy a empezar a tener problemas entonces muchas veces se reserva la información por temor adelantado a que el patrón vaya a pensar es decir pensamos por los demás yo sugiero que en primer término al primero que hay que decirle una vez que ya superamos entre comillas la cuestión personal a la familiar inmediatamente comunicárselo a tu patrón para efecto de que tenga conocimiento y con ello que él esté sabido de que puede haber ausencias y que esas deben de estar del todo justificadas cómo hacerle cómo ejercer mi derecho a una posible o eventual discriminación bueno primer término en una parte preventiva que pudiera darse en el momento en que yo le notifico a mi patrón este padecimiento sería el CONAPRED no lo de mérito simplemente digo se me hace que de todo el territorio nacional acudir al distrito federal para tener una solución pronta se me hace pero bueno primera instancia CONAPRED segundo lugar yo sugeriría acudir ante la secretaría del trabajo que se encuentra en calzada de las palmas número 30 en la colonia Aurora por donde está el agua azul a que soliciten una asesoría ahí también se encuentra la procuraduría de la defensa del trabajo para que para que platiquen con un especialista y que él pueda invitar al patrón a una etapa conciliatoria a una charla no es una demanda ir a la procuraduría del trabajo no es ir a presentar una demanda contra el patrón es ir a pedir asesoría para que la autoridad laboral invite al patrón a dialogar a platicar y que busquen una solución al conflicto si es que efectivamente el patrón está haciendo uso y abuso de su derecho como patrón si no llega a una solución y la trabajadora sigue teniendo su cuestión de problema laboral ahí es que la procuraduría le va a brindar asesoría gratuita para que entonces si ya entable una demanda de orden laboral contra la empresa para que sea la junta de conciliación arbitraje quien proceda legalmente contra la empresa pero a través de la procuraduría de la defensa del trabajo cuando la trabajadora no tenga recursos propios si los tiene y tiene más confianza en un abogado particular entonces acudir ante un despacho yo recomiendo que sea especialista en materia laboral que no vayan a cualquier despacho porque así como los doctores son especialistas pediatras neurólogos cardiólogos hay abogados especialistas y yo sugiero que vayan con un especialista en materia del trabajo no un despacho colectivo que vea civil mercantil porque prácticamente a veces se pierde el sentido para que para que sea a través de la demanda y la junta de conciliación arbitraje que se encuentra en la calle de independencia número 100 esquina con humboldt en la zona centro y presentar la demanda para que entonces ahí sentable prácticamente el juicio y sea la autoridad laboral la que dirima ese conflicto y ver si efectivamente el patrón está haciendo uso de la discriminación en contra de la trabajadora si fuera así obviamente va a haber sanciones y van a restituir a la trabajadora de sus derechos laborales que ella tenía antes de que ella pudiera ser diagnosticada de cáncer y que tenga la trabajadora la certeza y la garantía de que la autoridad laboral siempre estará vigilando y cuidando pero también comunicación si la autoridad laboral no sabe de este tipo de eventos pues es imposible tener hasta estadísticas para saber cuántas quejas cuántas demandas se presentan por este tipo porque muchas de ellas no se llevan a la luz pública exacto fíjense les comparto nuevamente las cifras que nos decía Carla Calcaneo de Conapred decía que en el año 2014 175 quejas fueron las que se presentaron ahora considerando las que no este silencio que guardamos en el porcentaje no te dice nada y si nosotros vamos a una institución pública como se le asegura el liste que nos digan cuántas pacientes están en esta etapa son miles 174 no te dibujan entonces yo creo que vale la pena que sepan las trabajadoras y las radioescuchas es un derecho el patrón no tiene por qué violentarlo por tu enfermedad y si sufres de esta discriminación acudir en primer término con APRES segundo lugar a la Secretaría del Trabajo a través de la Procuraduría y como última instancia si no entonces entablar una demanda laboral en contra de la fuente de trabajo muy bien y por parte de las empresas yo creo que también tienen su compromiso en la prevención no está el poder transmitir esta cultura de prevención a través de campañas de los empleados yo creo que también sería una buena opción el artículo 153 rápidamente de la Ley Federal del Trabajo le dedica casi la base de dar el completo a la capacitación adiestramiento y ahí entra ese tipo de programas de prevención para que también lo sepa la trabajadora que tiene un derecho a ser capacitada adiestrada y cuidada y esas campañas que podemos hacer que a lo mejor ya perdidos en el día a día en buscar resultados económicos se pierden en este factor humano este factor humano que se pierde que sería una invitación lo platicamos en un corte comercial usted y yo que sea un que sea esta información que se dé constantemente precisamente para de prevención crear esta cultura de concientización y de prevención y para evitar también el que llegue a una enfermedad a los humanos nos falta humanizarnos hay que humanizarnos y pensar que un día alguien cercano a nosotros puede estar en las mismas condiciones que muchas madres trabajadoras si hay que ofrecer más información profesor algún donde pudieran contactarlo por si tuvieran alguna duda algún correo electrónico que pudiera compartir con mucho gusto estudio legal bugarin arroba hotmail.com y también estamos en la presidencia de la academia de derecho del trabajo en la división de estudios jurídicos de la universidad de guadalajara ahí en la normal ahí estamos también en las tardes para cualquier consulta asesoría la academia cuenta con maestros especializados en la materia y todos dispuestos a prestar un servicio social si fuera necesario de orientación en la academia de derecho del trabajo de la universidad de guadalajara con mucho gusto ¿de ahí tendría algún número de teléfono para compartir? puedo dar el de la oficina y ahí los pueden contactar el 3629 3730 y terminación 37 con Verónica para que ahí ella se encargue de darle ya más datos más en lo particular más información muchísimas gracias fue un gusto el que haya venido aquí al programa compartirnos esta información tan importante referente a la discriminación laboral por ser pacientes con cáncer muchísimas gracias claudia y como siempre la orden y ojalá y los comentarios hayan sido de utilidad para todos los radioescuchas y que tengan bonita tarde sin duda muchas gracias maestro guido bugarín torres investigador adscrito al departamento de área del derecho social del centro universitario de ciencias sociales de la universidad de guadalajara muy buen día y muchas gracias hasta luego hasta luego gracias a ustedes por favor de su atención soy claudia y regreso mañana en punto de la una de la tarde a continuación viene su programa magazine y quédate en compañía de la programación de radio mujer buenas tardes gracias